Hola a todos, los saludo desde la tranquilidad de un hogar por prescripción médica, todavía no puedo estar con ustedes, pero muy pronto nos vamos a ver. Por ahora les dejo un pequeño video de orientación y un tallercito para que hagamos. Y muy pronto nos vemos. Saludes a todos. Un abrazo grande. El tema de hoy lo vamos a desarrollar con la pregunta problemica ¿Qué se debe conocer sobre los principios y valores corporativos? ¿Qué debe conocer el estratega para poder identificar los principios y valores con los que se va a identificar esa misma que está interviniendo? Antes de iniciar recordemos que ya conocemos dos de los cuatro elementos importantes del direccionamiento estratégico. El primero es la visión. Y recordemos que la visión es el gran sueño de la empresa. La visión es ese conjunto de ideas generales y algunas de ellas abstractas que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es en la actualidad y quiere llegar a ser en el futuro. También conocimos la misión, que es ese gran propósito de la empresa. Es el camino que debe llevar al cumplimiento de la visión. Y esa misión debe describir la naturaleza, el negocio, identificar el producto, los clientes y el mercado. Ya sea de una forma implícita o de una forma explícita. Conocimos la matriz de la visión, la vendimos a diligenciar. Conocemos cuáles son las preguntas que debemos desarrollar y cómo encontrar si esas preguntas están o no están en la visión. Igual conocimos la matriz de la misión, las preguntas que desarrolla la misión. Y hoy nos enfrentamos con el tercer elemento, que es los principios, igual a las corporaciones. Recuerden que los principios son las creencias, las normas de conducta que tienen las personas, las comunidades, y por las cuales regulan el comportamiento de ellos mismos, para poder vivir en paz y en armonía con su todo. Entonces, los principios son de comunidades. No es lo mismo los principios con los que nos regimos nosotros, a los principios con los que se rigen los resguardos indígenas nuestros. Ellos tienen sus propias normas y lo que de pronto para ellos es extraño, para nosotros es normal. Y lo que vemos en ellos extraño, para ellos es normal. Entonces, hay que aprender a identificar esos principios que requiere la empresa, el objeto social de la empresa. Que la identifiquen, que la muestren y que con los principios pueda decir si hay confianza o no hay confianza. Recuerden que los principios son los que le van a dar a fortalecer la imagen corporativa, la cultura corporativa de la empresa. La matriz que desarrolla los principios se llama matriz aseológica. Igualmente, se puede hacer en Excel. Se identifican las columnas y se identifican las filas. Vamos a ver cómo se hace. En las columnas vamos a colocar los grupos en común, el stakeholder y la última columna la dejamos para los totales. La primera va a ser para colocar los principios. ¿Cuáles principios serán? Para reconocer cuáles son los principios de una empresa, hay que preguntárselo a los mismos que conocen los objetos sociales de la empresa. Y nosotros mismos, el equipo que está trabajando con la empresa, debe ayudar a identificar los principios. Una vez se identifiquen esos principios, aplicamos el stakeholder, que son los colaboradores, los clientes, la competencia, los proveedores, el medio ambiente y el estado. Dijimos que la última columna la dejamos para el total. Y vamos a colocar estos principios de ejemplo. Puede ser más, puede ser menos. Entonces, ahí nos hace otra pregunta. ¿Cuál de todos esos principios son los que van a regir? ¿Por cuáles de todos ellos vamos a identificar la empresa? Bueno, la matriz axiológica nos va a ayudar. Vamos a colocar una condición. Vamos a ponerle números de 0 a 5 dependiendo de cómo veamos el principio frente a ese grupo en común. Un ejemplo. Vamos a hacerla con la primera. Yo, muebles que usan, SAS, por ejemplo, le debo respeto al colaborador de 0 a 5. ¿Cuánto? Digamos que 4. Ahora, yo, muebles que usan, SAS, le debo respeto al cliente. ¿Qué valor le coloco? El máximo. Al cliente le pondríamos el máximo respeto. ¿A la competencia? 2. A ver, ¿es que le vamos a faltar el respeto a la competencia? No. Es que en el nivel de importancia de 0 a 5 nos parece que es 2. Y así lo hacemos con los demás. Al proveedor 4, por ejemplo, al medio ambiente 5 y al Estado 3. ¿Te faltamos al respeto al Estado? No. El nivel de importancia es 3. ¿Recuerdan lo que dijimos? Yo, muebles que usan, SAS, le debo respeto al Estado. Esa es la frase que vamos a emplear para poder desarrollar esa matriz axiológica. Sumemos. Entonces, al respecto, tiene una sumatoria 23. ¿Quién colocó esos números? Cada uno de los miembros de la empresa y nosotros, los colaboradores, los estrategas colaboradores, en una copia de la matriz axiológica. Independientemente, cada uno vamos a identificar cómo creemos que debe la empresa frente a los demás. El grupo de los estampos. Podemos tener cuatro copias de matriz axiológica y al final sumar. Es voluntario, no se puede intervenir. Cada uno debe como cree que debe desarrollarse solo. Después, el resultado final se mirará. Vamos a llenar lo demás de la misma forma. Ahora vemos que la matriz axiológica está diligenciada y está sumada. Bueno, ¿y cuáles son los que vamos a utilizar? Los que tengan mayor puntaje. Entonces, vemos que el respeto tiene 23, pero creatividad tiene 10. Honestidad tiene 25. Responsabilidad tiene 24. Más abajito vemos que por allá servicio tiene 20. Y los otros empiezan a perder valor. Entonces, los de mayor puntaje serían 25, honestidad, responsabilidad 24, respeto 23 y servicio 20. Ahí escogemos. Nos quedamos con 3, nos quedamos con 4. Los demás los desechamos porque fue la decisión de todos. Paso siguiente. Una vez identificado por la matriz axiológica y sabemos cuáles son los que tenemos. Vamos al diccionario, buscamos el significado de cada uno de ellos, vamos a hacerlo con uno. Por ejemplo, honestidad. Dice el diccionario que es mantenerse apegado a los principios del buen obrar en todos los actos que constituyen su interacción con los demás. ¿Cómo volverlo poco creativo? En muebles causan SAS nos mantenemos apegados a los principios del buen obrar en todos los actos que constituyen la interacción con nuestros clientes. como era antes como como es ahora. Espero que les haya quedado claro. Ahora, los equipos que ya conocemos como están integrados van a elaborar un diagrama de corchetes o de llaves que respondan a los dos siguientes preguntas que es la cultura corporativa y cómo se interpende. La cultura corporativa y cuáles son los elementos dicho de esta forma. Muchas gracias.